¿Qué tal amigo asegurado? El día de hoy traemos para ti el tema Conociendo las apps de siniestros de las compañías de seguros. En la actualidad, la tecnología también juega un papel muy importante y en el ramo de seguros no es la excepción. A la hora de un siniestro, es muy importante para nosotros como asegurados el poder contar con un apoyo que nos permita poder levantar un buen reporte de siniestros. Ya que regularmente tenemos problemas, cuando cabina me pregunta datos como datos de mi vehículo o mi ubicación, sobre todo si estamos en carretera y no sabemos en qué kilómetro nos encontramos. Hasta el día de hoy estamos acostumbrados a contar con la información de nuestras pólizas de seguros en papel. Sin embargo, con la aplicación de las tecnologías podemos llegar a tener toda esa información al alcance de un teléfono celular. Acércate con tu asesor de seguros de Giro y Asociados y conoce cómo configurar esta app. Si no tienes tu póliza de seguro vigente recuerda que la puedes contratar con tus amigos de Giro y Asociados. En la parte de abajo te dejo la descripción para que la puedas contratar. Si te gustó este video, compártelo. No olvides dejarnos tus comentarios sobre qué otros videos te gustaría escuchar en nuestro canal. No olvides suscribirte y darle like a este video. ¡Gracias! ¡Gracias!